Saludos Radis, buenas tardes a ti, a todos y cada uno de los amigos. De ayer nos escuchan acá en este subprograma Tenchi Rodríguez en el deporte a través Dominicana FM noventa y ocho punto nueve cubriendo toda la geografía nacional hoy lunes diecinueve de junio primer día laboral de ya esto se está yendo señores wow ya estamos ya en la en la tercera semana del mes de junio y esto empezó ahorita ahorita no estamos comiendo el lechoncito ya ahorita mi hermano Rodríguez FM lo tendremos por aquí próximamente vacacionando por su país la tierra que le vio a nacer y como él dice de lo minero a lo minero muchas noticias hoy en el ámbito deportivo y vamos a arrancar con lo que nos gusta con lo que nos apasiona y es el béisbol de las grandes ligas que ahora mismo tiene como dicen la cancha entera para el béisbol ya que no hay ningún otro deporte profesional en los Estados Unidos ya el próximo sería el fútbol de la NFL para entrar ya en lo que es su pretemporada ahora mismo pelota por un tubo y siete llaves como dicen a los amigos que siempre están ahí atentos pendientes hoy el programa lo vamos a hacer ustedes y y yo así que tengan su teléfono ahí como dicen a puerta ahí para que nos llamen al ocho cero nueve seis ocho cinco seis nueve 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 desde el interior sin cargo al ocho cero nueve dos ciento cuatro nueve 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 a partir de las dos quince de la tarde vamos a estar recibiendo llamada así que ya saben ocho cero nueve seis ocho cinco seis nueve 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 desde el interior sin cargo igual desde su celular al ocho cero nueve doscientos cuatro nueve 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 vamos a ver un trabajo con el treto para el colega Carlos Sánchez diario libre que dice que cuatro relevista o sea tenemos de lujo ahora mismo y que están escribiendo la historia en las grandes ligas y de quién estamos hablando esos cuatro revistas estos cuatro apagafuegos que tenemos bueno ahí están entre esos cuatro está el dominicano Camilo Doval de los gigantes de San Francisco Manuel Clase guardiene de Cleveland Esteves de los angelinos de Anahá y Bautista de los oleoles de Clase está ahora mismo lidereando lo que es las grandes ligas salvamento con veintiuno Esteves con los angelinos y Bautista también tienen diecinueve cada uno Doval Esteves y Bautista diecinueve salvamento cada uno que están en muy buena posición desde un principio aunque solamente de estos de estos de estos relevista que están aquí solamente Camilo Doval estuvo con nosotros en el clásico mundial de béisbol pero se decía precisamente esa la fortaleza que tenía el equipo dominicano precisamente es el relevo y fíjense como estos cuatro relevistas dominicanos están ahora mismo encabezando los lideratos de sus ligas tanto en la liga americana como en la liga nacional y qué bueno que estos muchachos nos están representando allá en los Estados Unidos con sus respectivos equipos decir que Camilo Doval no tuvo un buen inicio en cuanto a lo que fue la temporada pero a medida que fue subiendo vamos a decir los meses ya ha ido mejorado ha ido mejorando bastante bien tiene diecinueve salvamentos Manuel clase desde la pasada temporada ha sido el mejor cerrador de la liga americana y hoy hoy por hoy o sea podríamos decir que es también el mejor relevista ahora mismo de las grandes ligas le está liderando con veintiún salvamento teníamos desde hace tiempo o sea que dos relevistas principalmente cerradores que esa es una una de las posiciones más volátiles que hay en las grandes ligas tanto a la posición de manager como a la posición de relevista son las que más deserrador son las que más fácil son sustituidas en las grandes ligas entonces en el dos mil dieciocho tendríamos que irnos hacia allá cuando Fernando Rockny con los atléticos y los mellizos de Minnesota lideraban antes del juego de estrella el departamento de salvamento con veinticinco también tenemos a Yori familia atléticos med y a Kelvin Herrera con diecisiete salvamento cada uno piensa desde cuándo no teníamos nosotros dominicanos en esa posición cimera de los salvamentos que sigan trillando aumenta menos posiblemente lo veamos a esos cuatro cerradores participando en el próximo juego de estrella que será en la ciudad de Seattle allá representándonos a nosotros a la República Dominicana en ese certamen éxito para los muchachos que sigan trillando el camino de la victoria también mis amigos este fin de semana hubieron varias barridas interesantes entre una de ellas bueno el juego FM dice que después que empezó a recoger firma de que para que saquen a Tenchi de los yanquis los yanquis no están dando pie con bola porque los yanquis fueron barridos nada más nada menos que por sus archirrivales media roja de Boston media roja de Boston le propinaron una barrida este fin de semana incluyendo un doble juego en el día de ayer y los yanquis ahora mismo pasando por un mal momento cuatro derrotas consecutivas tienen ahora mismo los yanquis y una récord de treinta y nueve ganado treinta y tres perdidos a diez juegos y medio de la primera posición y lo he suscrito desde que los yanquis estaban ya ocho juegos de esa primera posición que se deben de enfocar es en ese white car no creo que ellos tengan ya la suficiente gasolina para alcanzar un tampa tiene que venir una una debacle muy grande a los reyes para que pierdan ese primer lugar y prácticamente los yanquis van como va Aaron Josh Aaron Josh tiene doce partidos fuera de su lesión en su última lesión y los yanquis tienen récord de cuatro ganado ocho perdido en esa en esa lista que él tiene en la en ese tiempo que él tiene la lista de lesionados o sea es algo que tú dices pero wow un jugador para hacer la diferencia en un equipo de béisbol ofensivamente sí Aaron Josh es la bujía inspiradora del yanqui de Nueva York ya que Giancarlo Stanton ha estado brillando por su ausencia ayer en el doble juego para que ustedes vean algo tomó siete turnos cinco ponche siete turnos que tuvo se ponchó cinco veces entonces ofensivamente estaba perdido en el plato y los yanquis de Nueva York pasando por un muy muy mal momento otra barrida también interesante entre sus entre los antirrivales fueron los gigantes de San Francisco que bajieron a los de los ángeles y lo hicieron de una forma que como dicen como decimos en el algo popular del béisbol o sea le pasaron el rolo en el sábado prácticamente fue una victoria bastante aplastante que le hicieron los gigantes de San Francisco a los doyos de los ángeles derrotando los quince carrera por cero que ustedes pueden saber cómo estaban esos ahí estaban los bullying lo pude ver ahí entre los jugadores de San Francisco a los doyos de los ángeles o sea fue algo muy muy no vergonzoso sino aplastante porque fue a domicilio esa 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 derrota los gigantes hicieron veintinueve carreras en esa serie y los doyos de los ángeles solamente pudieron anotar ocho carreras o sea fíjense la diferencia tan abismal que le sacaron veintiuna carreras de ventajas en los doyos en esa serie los gigantes de San Francisco en esa serie son series divisionales y ya ustedes saben cómo está ahí la rivalidad otro conjunto de que hay del que hay que hablar señores es nada más y nada menos que los rojos de Cincinnati ahora mismo con todo y que todavía yo digo que una de mis mayores sorpresas son los Marlins de Miami que están jugando diez juegos por encima de quinientos pero hay que poner el en el ojo en los rojos de Cincinnati los rojos de Cincinnati ahora mismo tienen dos juegos por encima de quinientos tienen ahora mismo récord de treinta y siete ganado y treinta y cinco perdidos jugando para quinientos catorce de porcentaje pero lo más resaltable es que están tan solamente a medio partido de los cerveceros de Milwaukee ahora mismo esa división se tiene un chele para arriba a ver quién va a ganar esa división y queda prácticamente parado los piratas de Pittsburgh nuevamente se entran en un slum llevan seis derrotas consecutivas pero los rojos de Cincinnati llevan ocho victorias en línea y oigan esto mis amigos después que él y de la cruz fue subido por los rojos de Cincinnati ha jugado once partidos o sea como profesional en esos once partidos los rojos de Cincinnati tienen marca de nueve ganado dos perdidos coincidencia de la vida pero podemos decir que el muchacho le ha servido de amuleto a los ojos de Cincinnati ya que están ilvanando una excelente racha esos muchachos jóvenes ahí se están divirtiendo lo están dejando jugar sin presión y fíjense cómo eso le ha dado el resultado que ellos andaban buscando porque quién diría en el día de hoy que los rojos de Cincinnati a prácticamente ya faltando nueve partidos señores para que se juegue la primera mitad del calendario ojo la primera mitad no es en el juego de estrella y eso hace mucho ya que pasó ochenta y un partidos ya son el mitad del calendario y Cincinnati lleva setenta y dos juegos o sea faltan nueve partidos para que ellos completen la mitad de su calendario y están tan solamente a medio partido del primer lugar qué quiere decir eso que muchos que pensaban que Cincinnati podía ser un posible vendedor antes de la fecha límite de cambio que es el treinta y uno de julio señores ya con Cincinnati que está hablando porque es medio partido solamente o sea eso no dice que son cinco juegos que son no nos medio partido solamente tienen esos muchachos de diferencia ante los cerveceros de mi mundo o sea que al menos que no haya una hecatombe que no haya algo verdad que como dicen tomen su ritmo nuevamente con los rojos de Cincinnati va a haber que hablar en esa división central al menos que ellos no hagan como hicieron los orioles de Baltimore la pasada temporada que aún con todo y estar en pelea por un puesto de white card en la liga americana hicieron algunos cambios que muchos dijimos porque está haciendo te equipo está haciendo un suicidio porque están en pelea o sea no deberían de ser vendedores deberían de ser compradores entonces al menos que ellos no lo hagan no sabemos pero si sabemos ahora mismo están en una excelente posición una racha ocho victoria consecutiva en los últimos diez ocho ganado dos perdidos o sea la verdad que Cincinnati ha dado un giro extraordinario en una débil división central de lo del del una visión central de la liga nacional donde tienen a la verdad unos cardenales de San Luis que han brillado por su ausencia muchos piensan que todavía los cardenales por su arraigo que tienen su tradición que no se pueden descalificar pero ojo mis amigos no se puede estar viviendo de renta pasada o sea ya cuando tú tienes un mal inicio de temporada con todo ojo con todo y que se han ampliado las bases de la clasificación en las grandes ligas pero no creo que esta temporada ni siquiera en un puesto de huaycar los los cardenales de San Luis tengan posibilidad ahora mismo los cardenales están a diez partidos de un puesto de huaycar de manera que fuera a diez partidos de un de a través cayéndole atrás a un solo equipo que bueno puede tener posibilidades pero en tantos equipos ahora mismo que están dominando esos tres puestos los tres primeros ahí están los marlin con más dos juegos de ventaja seguido seguido los gigantes de San Francisco que tienen medio juego de ventaja y el tercer huaycar lo tienen los doyos de los ángeles y la del fe muy de cerca y los rojos de Cincinnati también y la del fe a uno los rojos de Cincinnati a dos entonces ahí al parecer va a ser algo de espanto y brinco en esa división central de la liga nacional hasta el último día y al parecer no se va a saber dónde va a estar el dinero la verdad que ambas divisiones de la central tanto en la liga americana como en la liga nacional va a ser una guerra para clasificar porque solamente esos equipos ahora lo que Cincinnati está en pelea en la liga en la liga central por un puesto huaycar también pero creo que ambos equipos solamente clasificarán ahí vía eh la división no creo que de ahí salga un puesto de huaycar ya como eso está demasiado eh la guerra ahorita empieza a apretarse y esos equipos empiezan a tomar su forma y muchos otros también se fortalecen los amigos ya saben no pueden llamar desde ahora para hacernos sus preguntas estamos aquí para atenderle al ocho cero nueve seis ocho cinco seis nueve 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 desde el interior sin cargo al ocho cero nueve doscientos cuatro nueve 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 nuestro amigo Rady que nos avise inmediatamente tengamos una llamadita ahí para atenderle otra o otras cosas que vimos también en el fin de semana en el béisbol de las grandes ligas también es lo bien que vienen jugando los bravos de Atlanta también ahora mismo los bravos de Atlanta tienen seis juegos de consecutivos ganando o sea un equipo que a diferencia de la pasada temporada no ha soltado el primer lugar del del este de la liga nacional y barrieron a los Rockies de Colorado como debe de ser un equipo más débil que ellos o sea el equipo débil no se lo puede dar chance lo barrieron en una serie de cuatro partidos ahora mismo los bravos de Atlanta muy cómodos que están en ese primer lugar del este de la liga nacional pero ojo no se descuiden porque por ahí están unos marlins de Miami están jugando muy bien cuarenta y uno y treinta y uno que iba a decir también al juego setenta y dos que llevan a estar en tan buena posición a tan solamente cinco partidos del primer lugar pero están liderando lo que es el white card de la liga nacional es el primer white card lo tienen ellos quiere decir que si se terminara hoy el calendario los marlins de Miami fueran home club en esa serie de white card que sabemos que ya no es muerte súbita que si no es una serie tres dos muy muy ya los equipos alineándose buscando ya lo que son puestos de clasificación aunque queda mucho béisbol todavía por jugar ya el frío ya el frío se está yendo en todo estados unidos ya está entrando lo que es el calor y así mismo también los equipos empiezan a calentar sus motores también los filly de filadel que lo estamos viendo por ahí y están tomando el ritmo de estar ganando partidos y qué bueno estos equipos ya van tomando su ritmo ganador y como dicen los hombres se van separando de los muchachos y así vamos a ver ya series más interesantes ya podremos ver quiénes van a ser vendedores quiénes van a ser compradores antes del de la fecha límite de cambio en otras noticias pero en esta es del básquetbol bradley bill llegó a los finis un en un canje con los wizard de washington bradley bill desde hace varias temporadas ya se había dicho que no quería estar en ese equipo de washington fue más inteligente que su ex compañero john wall que ya hoy en día está prácticamente fuera de la nba john wall en vez de permanecer en su equipo y buscar un cambio por la vía buena lo que dijo que ya no quiere estar en ese equipo que lo cambiaron que le dieran su vallado bueno le dieron su vallado y ya no ha dado pie con bola en los equipos que ha estado principalmente en su último que fue el equipo de los clíperes pero bradley bill llega a un finito para hacer un big trick que ha estado de moda ya en los últimos años va a estar junto a kevin durant y a david booker los wizard de washington recibieron a nada más y nada menos que a chris a chris paul cp3 landry chamek y una segunda selección del draft o sea prácticamente fue un regalo que le hicieron los cruces de washington a a los finis un y un chris paul que a la verdad todo parece que se va a retirar de la nba sin un anillo señores entonces es lamentable que esto esté sucediendo con este jugador que ha dado muy que ha tenido muchos logros personales pero no ha podido ponerse ese preciado anillo que todas super estrellas o sea quisieran se cayó a los amigos recuerden nos pueden llamar al 809 685 6999 desde el interior sin cargo desde su celular igual desde el móvil 809 200 4999 esa llamada es gratis o sea para sus celulares y también para su teléfono estamos acá tensi rodríguez en el deporte a través de dominicana fm 98.9 fm en el dial en todo y a todo nivel nacional también díganme como lo fue a san diego si buenas adelante hermano como a san diego ayer el equipo de san diego el equipo de san diego tenía una serie con los reyes de tampa le ganó la serie 2 a 1 pero algo muy interesante de ese equipo que lo vimos haciendo el juego pequeño a qué me refiero a eso y todo eso se debe a su dirigente que mientras estaba con los atléticos de Oakland que le dio muchos resultados ese tipo de juego tocar bolas robar bases y a la verdad que si las cosas no están funcionando verdad ofensivamente con tus jugadores con tus cañones bueno vamos a hacer las cosas también que están dentro del béisbol y que ya mucho han olvidado ahora mismo los padres de san diego eh tienen dos victorias consecutivas están en cuarto lugar en su posición treinta y cinco ganados treinta y seis perdidos a siete juegos y medios del primer lugar que en el huaycar están a tres juegos y medio de una posición o sea Bob Melvin eh eh al parecer se está reinventando está diciendo a los muchachos bueno ya vamos a dejar un poquito la salvometría de un lado y vamos nosotros a reinventarnos con el béisbol y vamos a hacer las cosas para que las cosas bien para que así puedan podamos ganar partido buenas tardes bueno Andrés hermano Andrés ¿cómo estás? bien bien hermano Andrés ¿qué te ayudamos? este triple este va a ser de ofensivo definiendo como cuánto punto promedio en el otro día y ahora llega ahora dos juegos y si me dices si juega hoy me dijiste de Boston si juega hoy si el equipo de Boston juega en el día de hoy eh no el equipo de Boston si juega hoy tiene una serie a las siete y cuarenta está en Minnesota ahora mismo Boston tiene récord de treinta y siete y treinta y cinco eh con todo y que barrieron a los yanquis en el fin de semana eso no le valió a ellos para estar en el sótano pero todos los equipos de del este de la liga americana tienen récord positivos buenas tardes adelante buenas por los partidos de hoy las grandes ligas eh a las cuatro y cinco los cardenales de San Luis visitan a los nacionales de Washington pues cuatro y cinco a la tarde a las seis y cuarenta eh Kansas City visita a Detroit seis cuarenta también Toronto W visitan a los Marlins de Miami buenas tardes a las siete y cinco los cachorros de Chicago visitan a los piratas de Pittsburgh siete y diez Colorado está visitando a los calientes rojos de Cincinnati hello ahí Cincinnati puede ser que siga ampliando lo que es su racha ganadora como de siete y cuarenta los medias rojas de Boston visitan a los mellusos de Minnesota ocho y diez Arizona Diamondback visitan a los cerveceros de Milwaukee una excelente serie ambos están eh liderando sus divisiones buenas tardes sí buenas tardes polanquito adelante hermano mira una cosa yo no sé cuánto equipo que va a terminar que Bidurán que Bidurán parece un trotabundo él tiene que agradecer a los warios de Golden Tech que va a ser los warios va a conseguir un campeonato por lo menos en la NBA uno o dos no importa lo que haya ganado pero si no es por los warios no se había pasado así mismo como han pasado todos esos grandes jugadores gracias gracias hermano a ti por llamar no importar en sintonía bueno son súper estrellas o sea ellos eligen dónde quieren ir dónde quieren jugar eh y como le dicen a nadie le cae mal un dulce y cualquier equipo quisiera tener en su plantilla a Kevin Durán porque ya es un jugador que te puede cambiar la cara inclusive te puede hacer eh acción también al campeón buenas tardes buenas de aquí yo quería saber lo eh los numeritos de de Noelvi Marte en doble A para que me repita el nombre por favor Noelvi Marte ¿cómo? ¿noëlvi Marte? ¿noëlvis? en doble A los numeritos a ver si usted podía decirme. Noelvis con N O L Y griega. Noelvi Martes. Ah, Noelvi, Noelvi Martes. Ok. Está bien, hermano, te vamos a estar verificando eso y te lo vamos, si no te lo doy hoy, te lo doy mañana, eso es nombre. Gracias por los sintonías. Entonces, eh, como decía, de Kevin Durán, es un jugador, es cierto, ya ha pasado por cuatro equipos en la liga, recordemos que empezó con Oklahoma City Thunder, en Oklahoma City Thunder pasó a los guerreros de Golden State, de los guerreros de Golden State pasó a los Brooklyn Neck, y de Brooklyn Neck pasó a los Phoenix Zone ahora. Pero en todos los equipos que ha estado, Kevin Durán, siempre ha puesto a su equipo como uno de los favoritos para ganar el campeonato. Buenas tardes. Bueno, antes de otra vez, pero Durán, con Golden State, con el tenor regalo, ¿cuánto ganó la final? Es porque le voy a a Golden State, porque cuando venía a perder la final de Cleveland, de Lebron, y cuando Durán llegó, ¿cuánto gana? Ellos pueden agradecer a Durán, el amigo que llaman. Correcto. Bueno, podríamos decir que fue un ganar-ganar para ambos, tanto para el jugador, como para el equipo, porque recordemos que Kevin Durán también, después de haber perdido al final de conferencia de Golden State, y Golden State, después de haber perdido esa final ante Cleveland, es que firman, o sea, esos amores. Para el fanático que nos llamó, preguntando por Noel Vimar, que pertenece a los marineros de Seattle, ahora mismo, para nadie era de los marineros, ahora está con los rojos de Cincinnati. Ahora mismo está en la liga de Arizona. Pasó ahora la liga de Arizona, pero anteriormente estaba en la liga de Chatonuga, Chatonuga Loop, eso ahí en cuarenta y siete juegos, tiene treinta y cinco anotadas, cincuenta y cinco, diez dobles, un triple, ocho honrones tiene, bateó dos noventa y tres, pero lo más loable es veinticinco empujada, remolcó diez bases robadas, fue promovido ahora a la liga de Arizona, Arizona, Arizona Complex Language, y ahí solamente un juego, batió, tiene en tres turnos el bate, un zoología disparado, dos carreras anotadas, una base por bola. Noelvis, Noelvin Martins. Buenas tardes. Siguiendo con los partidos de hoy en la grandes liga, a ocho y diez los metros de Nueva York, visitan a los astros de Houston, ahí mismo a la ocho y diez, los Rangers de TESA, visitan a los Chicago White Sox, y a las nueve cuarenta y cinco, la serie de los San, los padres de San Diego visitan a a los gigantes de San Francisco. Eso es nueve cuarenta y cinco de la noche, ya el último partido de la jornada de las grandes liga. Hoy, al ser lunes, una jornada bastante amplia, recordemos que los lunes por lo regular, siempre son cambio de serie. Buenas tardes. Bueno, buenas. Bueno, mis amigos, hemos llegado al final acá de este espacio, Enchi Rodríguez en los deportes, a través de Dominicana FM, gracias a todos y cada uno de ustedes por su sintonía, gracias por estar ahí, gracias por su llamada, gracias Ramón Pichardo, como siempre, que está con nosotros, Juego FM, a Betsy, a Michael Mech, al señor Gómez también, también a nuestro querido amigo y hermano que siempre está en sintonía, Domingo Pacheco también, así que ustedes saben, mañana estaremos acá nuevamente de dos a dos treinta, en este su programa Tenchi Rodríguez en los deportes, después, claro está, de Juan José Rodríguez y deportes al día. Llévatelo, Radis. Dominicana FM, la emisora del país presentó a Tenchi Rodríguez en los deportes.